¡Suscríbete al canal! Pero justo media hora antes de este ataque, los militares de Israel detectaron movimientos y atacaron primero con 100 jets, además en 40 bases desde donde Hezbollah lanza cohetes. Sin embargo, ninguno de los dos bandos utilizó toda su capacidad militar y tampoco descartaron que haya más fases de los enfrentamientos. Jesús Yajure nos cuenta más en el siguiente informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes, Irán afirmó que Israel había perdido su poder de disuasión y que el equilibrio estratégico en la región se había inclinado en su contra, mientras en Beirut algunos aún esperan el final de la guerra. Nuestra única esperanza es que haya un alto del fuego para que se acabe la guerra en Gaza y aquí para que la gente cerra. Al menos 20 aerolíneas internacionales han cancelado vuelos a Medio Oriente tras los intercambios entre Israel y Hezbollah. La preocupación por un conflicto armado más amplio ha llevado a las compañías aéreas a evitar el espacio aéreo afectado por las hostilidades, lo que ha provocado retrasos y aeropuertos abarrotados en Tel Aviv, Beirut y Amán, en Jordania. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos y gracias a toda nuestra audiencia. Les recuerdo y los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como arroba franz24-es y mi cuenta personal es arroba mariaclaguirre. El debate de franz24 también lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Kevin, Ari, Levin, gracias por acompañarnos. Comienzo con usted. Comencemos por entender qué tanto daño infligió Hezbollah a Israel y viceversa. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. En este momento lo que tenemos es una batalla narrativa. En realidad, tanto Israel como Hezbollah hicieron afirmaciones fuertes sobre lo que pasó el día de ayer. Israel dijo que había de forma efectiva, parado, de forma preventiva, el ataque de Hezbollah, atacando miles de instalaciones militares en el sur del Líbano, destruyendo parte de la capacidad de Hezbollah de hacer daño y frustrando un ataque masivo en la zona central del país, la zona alrededor de Tel Aviv. Hezbollah minimizó, por su parte, el ataque israelí y también dijo que no era verdad que la gran mayoría de sus proyectiles habían sido interceptados sobre Israel. Está claro que en Israel el impacto fue mínimo. Hay una pérdida militar de la fuerza, de la marina en realidad, como parte de las esquirlas de algún proyectil que fue explotado. Hubo daño a una granja avícola sobre el daño generado en Hezbollah en sí mismo. Es todavía temprano para decirlo, pero es interesante ver que hay narrativas bastante diferenciadas sobre lo que ocurrió y sobre todo lo que va a pasar, porque Hezbollah afirmó que si se comprueba que de forma satisfactoria su ataque se cumplió en esta etapa, consideran ya la represalia por el asesinato de Fuad Shukr cumplida y adelantaron que se vienen otros ataques por parte de Irán y los Jufíes. Usted habla entonces de una batalla narrativa más que incluso de una batalla militar. Juan Antonio del Castillo, gracias a usted también por acompañarnos en el debate de France 24. Lo que vimos entre Hezbollah e Israel, ¿se trata más de una disputa narrativa o ha sido el mayor punto de la escalada militar desde el pasado 7 de octubre, por lo menos entre Israel y Hezbollah? No, sin duda. Probablemente la situación de más riesgo que se ha producido ha sido cuando en abril Irán se enfrentó directamente con Israel. Y de hecho eso es lo que movilizó, que los aliados pusieran sus medios en funcionamiento para evitar que eso llegase a producir daños mayores. Esto ha sido una escaramuza porque teniendo en cuenta que Israel tiene aproximadamente entre 120 y 200 entre drones, misiles y cohetes, pensar que ha disparado 300 en daños mínimos, o sea que es una operación menor. Y luego Israel realmente ha movilizado, ha hecho 100 operaciones de aviones aproximadamente, que incluso si cada avión lanzase dos proyectiles y tuviesen el 90% de éxito en los blancos, pues realmente habríamos tenido 200 asentamientos destruidos y eso es irrelevante en relación con las fuerzas que están en el conflicto, enfrentadas. Ahora hay que ver la respuesta de Irán por donde va a salir, pero no parece tanto como se está demorando, no parece que vaya a ser tan, tenga tanto impacto sobre la evolución del conflicto. Pero en cualquier caso los partidos se han adelantado a expresar la posición de que esto era todo. Bueno, y más adelante vamos a analizar precisamente el rol de Irán y también lo que han dicho no solo Irán, sino los grupos a los que respalda. Pero volvamos sobre algo, Juan Antonio. Usted hablaba de un ataque no tan preciso por parte de los 100 jets israelíes y del otro lado que más de 300 misiles por Hezbollah, lanzados por Hezbollah, tampoco tuvieron un impacto mayor en suelo israelí. ¿Usted cree que estas pueden ser todas las fuerzas que tienen de los dos lados o un poco se están conteniendo su capacidad de ataque tanto Hezbollah como Israel? Indudablemente. O sea, la ciudad de Israel es muy, muy superior. Y si a esa la sumamos la que ya se está desplegando por parte de Estados Unidos y la que podrían haber sido como en la ocasión anterior de abril los otros aliados occidentales, pues la verdad es que eso ha sido una operación menor. No diría yo que hace ejercicio porque se trata de fuego real, pero lo cierto es que es una operación menor. Y por parte de Hezbollah, cuando tiene 100.000 aproximadamente combatientes y, como digo, alrededor de 200.000, entre 120 y 200.000, entre misiles, cohetes y drones, los 300 es una operación menor. Y luego ya se preocupó bastante durante la operación Hezbollah de decir que no iba a atacar instalaciones, ni infraestructuras, ni algo que fuese en daños significativos. Y lo único que reto es que iba a atacar una base y un centro de operaciones del Mossad, que por supuesto fracasó. Pero vamos, la realidad es que esta operación ha sido por ahora una operación menor. Y ese puesto del Mossad que usted menciona, el Mossad es el servicio de inteligencia militar israelí, está ubicado dentro de la base militar Glilod, que fue precisamente intentó atacar Hezbollah. Este punto, Kevin, ¿por qué importa tanto esa base militar Glilod y, sobre todo, qué tan lejos queda de la frontera para entender el alcance que está teniendo Hezbollah con sus misiles de largo alcance? Estamos hablando de distancias cortas, es una zona donde las cosas están muy cerca, de punta norte a la punta sur de Israel en auto, podemos llegar en cinco horas, pero estamos hablando del centro del país, que también es la zona más densamente poblada. Ahora, la idea de atacar una base militar, creo que tiene que ver con el cálculo que están haciendo las diferentes partes, que están buscando transmitir un mensaje que restaure su capacidad de disuasión, que transmita el mensaje hacia su propia sociedad, hacia sus aliados y hacia sus enemigos, de que responden ante la agresión, pero que no sea lo suficientemente fuerte como para llevar una escalada y una guerra regional, que hoy casi todos los actores, con la excepción de Hamas y tal vez de Yemen, de los justíos en Yemen, están buscando evitar una guerra regional. Al atacar un blanco militar, se evita esa escalada, porque se entiende que es una reacción más limitada. Por supuesto, puede haber errores, pero la reacción israelí sin duda sería mucho mayor si se atacara un centro de población civil. Y usted habla también como de la respuesta a la gente. ¿Usted cree que las personas que respaldan a Hezbollah considerarán ya como una venganza cumplida este ataque que hicieron contra Israel, o es insuficiente para vengar la muerte de Shukur? Bueno, es difícil. También depende de la posibilidad que tenga Hezbollah de efectivamente presentar el operativo como un éxito. Y esto también va a depender de cuánta evidencia salga. Yo creo que hay un interés compartido de parte tanto de Israel como de Hezbollah de generar una situación donde ambos puedan declararse victoriosos sin generar un gran daño. Algo similar a lo que vimos en abril, donde Irán presentó su respuesta como un éxito. Israel simplemente dijo, fue todo interceptado, no fue un éxito y además la respondimos destruyendo un radar en Isfahan. Si esto no es presentado como un éxito, entonces la capacidad de disuasión no está restaurada y nos abrimos ante la posibilidad de una necesidad de mayores ataques. Esa puerta todavía está abierta y eso creo que es la principal amenaza, pero es hacia lo que están cooperando todos de alguna forma para evitar, porque no está en los intereses de nadie, ni siquiera de Hezbollah, meterse a una guerra que sería profundamente costosa para la sociedad libanesa y que tan solo marginaría más a Hezbollah dentro de la sociedad en general libanesa. Juan Antonio, ni siquiera es el interés de Israel profundizar en la guerra y lo pregunto porque fueron claros con este ataque que su propósito era destruir los cohetes de Hezbollah, pero no las infraestructuras que el grupo tiene en suelo libanés. ¿Cómo explicar la diferencia de posición que tiene Israel, por ejemplo, frente a Hamas, el grupo que está en la franja de Gaza y al que Israel quiere, dice textualmente el primer ministro Benjamin Netanyahu, destruir por completo, mientras que con Hezbollah dicen solo destruimos cohetes y no su infraestructura? ¿A qué se debe esta diferencia? Bien, el proceso de la toma de decisiones, un proceso a nivel militar relativamente complejo en este caso, pero a nivel político es extremadamente complejo y entonces lo que no se puede es pensar que Israel es una entidad única, monolítica, en la que las decisiones se toman y no hay nada más que hablar. La decisión esta de no ampliar el conflicto, extenderlo a los cuatro frentes civiles, pues tiene una lógica en la que ningún país en su sano juicio se ha metido en un conflicto con dos frentes a la vez, por muy fuerte que sea en comparación con los dos, porque el primer problema, el problema logístico, se le agranda enormemente. Y entonces la cuestión está clara, que debería de considerar terminado uno de los dos problemas antes de meterse de lleno en el otro. Lo que sí es cierto es que el convencimiento existe en las clases dirigentes de Israel de que ese problema no se puede dar terminado hasta que no se acabe con la amenaza. Usted habla entonces de las diferentes posturas que hay dentro de Israel. Kevin, ¿por qué cree usted que los militares israelíes tienen una postura tan distinta frente a Hezbollah que frente a Hamas? Bueno, Hezbollah es muy diferente a Hamas, para empezar. La concepción con respecto a Hamas previa al 7 de octubre fue entendida como un fracaso total a partir de lo que ocurrió el 7 de octubre. A partir de eso se impuso una visión sobre la cual básicamente era imposible seguir tolerando la presencia de Hamas en la franja de Gaza, en la forma en la que se viene dando desde el año 2007. Y en base a eso se produjo la actual guerra que lleva más de 320 días en curso con el impacto humanitario, humano, también económico que estamos viendo. A esta altura la discusión ya no es si corresponde al interés estratégico o no de Israel mantenerlos en Gaza, sobre eso no hay ninguna discusión, sino básicamente si la continuación de la guerra responde a algún tipo de objetivo posible teniendo en cuenta el lugar que se va debilitando Israel en el mundo. Frente a Hezbollah se entiende que la amenaza es mucho mayor, que Hezbollah es una organización muchísimo mejor armada y más preparada que Hamas, a pesar de que no tiene fuerza aérea como para enfrentarse a Israel en el aire, que es donde Israel tiene la clara fortaleza, pero que sí cuenta con muchísimos más proyectiles y que además, más allá de que ambos reciben el apoyo por parte de Irán, no es lo mismo Hezbollah dentro del cálculo y el análisis regional que hace Irán que Hamas, mientras que frente al 7 de octubre Irán no intervino de forma mayor en la guerra y esto incluso llevó a reclamos por parte de Hamas, ir a una guerra contra Hezbollah, además de ser una guerra mucho más difícil de llevar adelante, lleva a Irán a un lugar de mucha más cercanía y mucha más proximidad con la guerra y esta es la escalada que acá todo el mundo está buscando evitar, sobre todo Estados Unidos en el actual contexto. Entonces, en muchos sentidos Hezbollah es un enemigo muy diferente, mucho más formidable que Hamas y mucho más peligroso y por eso no hay consenso sobre la necesidad de ir a una guerra con Hezbollah y sobre todo la conveniencia de abrir un segundo frente que si bien no viene desactivado desde el 8 mismo de octubre, Hezbollah viene interviniendo en la guerra de una forma poco intensa desde el norte y tenemos miles de evacuados del norte de Israel debido al intercambio de fuegos de Hezbollah-Israel. Hay muchísimas objeciones ante la posibilidad de abrir un segundo frente en una guerra que Israel está resultando muy costosa y difícil de sostener ya con un solo frente. Y volviendo a ese primer frente inicial, usted afirma que fue un fracaso total la respuesta de Israel y es precisamente a donde han llovido las críticas por la incapacidad de la inteligencia militar israelí de prever el ataque que jamás estaba planeando para ese 7 de octubre. Juan Antonio, sin embargo, ahora vemos una acción totalmente diferente y es que el ejército israelí logró detectar y actuar media hora antes de que Hezbollah lanzara sus ataques. En ese sentido, ¿se puede decir entonces que la inteligencia militar de Israel ha mejorado en estos meses? De hecho, si me permita la comparación y no quisiera bajar de nivel de la seriedad de esto, pero al fin y al cabo, para el gran público igual les resulta sencillo entender. La verdad es que el Mossad estaba, después del 7 de octubre, estaba para la segunda división. Entonces, lo que necesitaban era un Benzema, que contratara un Benzema que se hubiera. De hecho, el jefe del Mossad ha dimitido. Y entonces, pues lo que necesitaban era una operación como la de Ismail Anille, que realmente ha sido una operación de maestría y que ha dejado en muy mal lugar la contrainteligencia de Irán y tardara tiempo en recuperarse. Y con eso, ya ha vuelto otra vez a primera división. Pero lo de contratar a Benzema ha sido la guinda del pastel cuando, con una llamada telefónica hacia la azotea, pues consiguieron neutralizar, eliminar a Zouzoukkar. Y, bueno, pues probablemente en esta guerra de relato que mencionaba antes Kevin, pues probablemente Ismola haya intentado, al atacar como un objetivo singular el centro de mando este del Mossad en la base, precisamente lo que tendría era decir, bueno, pues nosotros también podemos vencer al Madrid de Benzema. Usted mencionaba a Ismael Anille, simplemente para poner en contexto a nuestra audiencia, él era el jefe político de Hamas, quien también murió ese mismo 30 de julio cuando cayó otro bombardeo sobre Fuad Shukur. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con Shukur, donde Israel sí reconoció la responsabilidad con el caso de Hanille, Israel nunca ha dicho formalmente que es el autor de ese ataque. Sin embargo, usted afirma no solo que sí fueron los israelíes, sino que además fue una movida maestra. ¿Por qué, Juan Antonio, se evidenció la fuerza del ejército israelí en caso tal de que ellos hayan sido los que mataron a Hanille? Hay cuatro opciones que se están analizando, pero la más probable o la que casi todos los analistas respaldan es que ha sido un explosivo que fue situado oportunamente en el aseo del apartamento que estaba utilizando y que fue activado desde el exterior. La verdad es que esto es una operación complejísima de inteligencia y que demuestra que el Mossad no ha bajado la guardia. Lo que pasa es que no todas las decisiones en inteligencia se toman por los especialistas, sino que, como siempre, las decisiones de los especialistas pueden ser muy concretas y muy específicas, pero luego hay una interferencia política que tiene otras valoraciones y que puede que sea, o así se considera por losistas, que es la responsable principal del fracaso de la inteligencia en el caso del 7 de octubre. Bueno, y usted mencionaba también que esto podía interpretarse como una reacción de Hezbollah, mostrando nosotros también tenemos inteligencia militar capaz de llegar a la base de Gliló, donde está el Mossad. Kevin, ¿usted cree que este fue un ataque exitoso en ese sentido de inteligencia militar por parte de Hezbollah, o que fracasaron al momento de no poder impactar esa base militar con los cohetes que lanzar? Yo creo que en términos militares no parece haber mucho éxito. Creo que es difícil que haya habido y que no nos hayamos enterado, debido a que Israel está lleno de medios y bastante más transparencia que la que maneja Hezbollah en este momento. Yo creo que sí consiguieron paralizar el país durante horas, consiguieron cerrar el aeropuerto de Ben Gurion, generar una situación de pánico, incluso dejar a la espera a todo Israel durante más de tres semanas. Y en ese sentido, el operativo puede ser considerado un éxito. Es decir, en el sentido de mostrarles a los israelíes que ellos tienen la capacidad también de paralizar el país cuando lo quieren, pero no en términos militares. Creo que hay que ver esto en términos políticos, porque creo que Hezbollah no buscaba generar daño, sino transmitir un mensaje de vuelta dirigido hacia su propia sociedad, hacia Israel, hacia sus aliados, de que frente a lo que percibe como una agresión, como el asesinato de Fouad Shukr, ellos van a responder. Pero no buscan evitar una guerra. Y creo que en ese sentido, si llega la respuesta iraní, también va a estar en esa línea, no buscando un éxito militar necesariamente, pero sí en la línea de lo político, transmitir un mensaje de fortaleza que no sea excesivamente fuerte, porque saben que no están sus intereses empezar una guerra directa. Volvamos sobre ese mensaje hacia los aliados. Desde Yemen, los hutíes también han prometido una venganza en contra de Israel por el ataque contra uno de sus puertos el pasado 20 de julio. Irán también prometió una respuesta directamente contra Israel tras la muerte de Haniyeh en su capital, en Teherán, el pasado 30 de julio. Kevin, ¿están esperando entonces los aliados de Irán para responder en conjunto? En este caso, Hezbollah, los hutíes y también Irán directamente. Bueno, es difícil saberlo, pero sí nos podemos guiar por el mismo discurso de Hassan Nasrallah, el libro de Hezbollah ayer, donde explicó de alguna forma por qué se demoraron tanto. Dijo que en parte tenía que ver con las negociaciones que se estaban dando en el Cairo con respecto a la posibilidad de un cese al fuego en Gaza, que tenía que ver con el despliegue de Estados Unidos y Israel en la región. Y también dijo, estábamos discutiendo si el ataque iba a ser conjunto o por separado y dijo que el ataque iba a darse por separado y que podía llegar a tardar semanas o incluso meses, pero que el ataque se iba a producir. Ahora, no sabemos si esto significa necesariamente que esto se va a producir, pero ese fue el mensaje de Nasrallah. Ya hace tiempo, hace algunos días, había trascendido la idea de que el ataque iba a llegar de forma separada. Creo que hace que el impacto psicológico, también el mensaje político, se sienta todavía más. La idea de que ya hubo un ataque, no sabemos si hay una segunda etapa de la respuesta de Hezbollah, pero que también está en el aire la respuesta de Irán y de los Juzíes. Y así como dije, que ni Hezbollah ni Irán parecen querer una guerra, y eso es tal vez el mejor consuelo que tenemos para suponer que no se viene una guerra regional, que ninguno de los actores principales, Israel tampoco lo quiere, no diría lo mismo necesariamente sobre los Juzíes en Yemen, que creo que también quieren demostrar algo, quieren tomar mayor protagonismo dentro de la escena regional, y donde hay mayor legitimidad de atacar a los Juzíes en Yemen que con respecto a cualquiera de los otros actores, porque el impacto que están teniendo en el comercio internacional, por su accionar en el Mar Rojo, es realmente muy fuerte. Entonces creo que acá, además de la posibilidad de un error en estas respuestas calculadas, la principal amenaza en este momento al orden regional son los Juzíes en Yemen y también la voluntad de Hamas de involucrar más a otros actores en la guerra. Y por cierto, un gobierno israelí al que le cuesta también moderar sus respuestas y que tiene fuertes presiones internas, incluso dentro del mismo gobierno, de siempre transmitir mayor fortaleza que sus enemigos. Y un detenido muy arrinconado en esta situación. Usted hablaba entonces que no se pueden descartar nuevos ataques y de hecho, Nasrallah dijo que esto era literalmente la primera etapa, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que no era el día final. Juan Antonio, en ese sentido, hablando en los términos militares, ¿qué tan usual es ver una escalada de un conflicto por etapas? Es muy normal y lo cierto es que, bueno, pues ahora el objetivo claramente que han manifestado las dos partes en conflicto era de no pasar a mayores ahora, contenerlo, contener las consecuencias de esta confrontación en el momento actual. Pero los dos han dejado bien claro que esto no se ha terminado. O sea, que seguirán cuando la situación, las circunstancias y las oportunidades lo recomienden. Quiere decir que esto no es una declaración de se ha acabado, de que, bueno, pues se pueden sentar a negociar un acuerdo de alto fuego, sino que seguirá cuando a cualquiera de las dos partes considere que la ocasión le es beneficiosa. Pero vamos, el otro tema que estábamos hablando, el de Irán, el portavoz de los guardias revolucionarios ha dicho muy claramente que no tiene por qué ser como es anteriormente, ataque militar masivo con lanzamiento de misiles. Vamos, no se podría descartar en la mentalidad de Oriente, de ojo por ojo, diente por diente, que se produjera, a lo mejor, un intento de cuasi-manicidio, igual que ellos han percibido el de Hamas. Y entonces, bueno, pues no hay que descartar ninguna de las posibilidades que pueden estar en este momento en la mesa, en los órganos de decisión del gobierno iraní. Y bueno, pues esto será lo que el futuro nos depare. Claro, usted nos abre entonces varios elementos o por lo menos uno de cómo podría atacar quizás Hezbollah a Israel. Pero volviendo sobre los ataques que ya ocurrieron el pasado fin de semana, Juan Antonio, quiero preguntarle, Kevin habla de un mensaje de poderío. Para usted, ¿quién está teniendo más poder, por lo menos desde la retórica con estos ataques del fin de semana Hezbollah o Israel? En los conflictos anteriores no había el enfrentamiento del relato, no había una parte que fuese la guerra del relato. Cuando en la guerra de los seis días Israel atacó sin avisar en un ataque preventivo a la aviación y la destruyó en tierra la aviación egipcia, no dijo nada, minutos antes estaban en el aire y nadie sabía nada. Ahora es jugando la batalla del relato y en este sentido las dos partes han empezado casi a avisar de lo que iban a hacer al momento siguiente. Cuando dice que va a hacer y eran días anteriores que ya estaba él, estaba empezando a hablar de ataques preventivos en su tradición, como digo, de la época de la guerra de los sirias, un ataque preventivo se hace cuando vas a neutralizar la fuerza del enemigo para que no te ataque adelantándote a eso. Pero no se ha neutralizado porque eso ha sido un ataque simbólico, pero realmente no es el concepto de ataque preventivo que se tenía anteriormente, lo que quiere decir que ha sido una etapa más de la batalla del relato. Cuando las dos partes o alguna de las partes considere que la ocasión es por oficia para lanzar otra nueva oleada de ataques en la forma que consideren más oportuna y que les sea más ventajosa, indudablemente aparecerá igual relacionado a que se lanza la batalla del relato como lo estamos viendo en todas las guerras actuales como la de Ucrania o como todas las demás. Hemos hablado entonces de cómo este ha sido un ataque más simbólico donde ni Hezbollah ni Israel han utilizado todas sus capacidades militares en gran parte porque ninguno de los dos está convencido de comenzar una guerra abiertamente con el otro. Kevin, sin embargo, hay otro personaje vital en esto y es Estados Unidos. ¿Qué tanto poder de contención y de disuasión tiene Estados Unidos con Israel? Porque justo después de los ataques los dos secretarios de seguridad de Israel y de Estados Unidos dicen que tuvieron una llamada en la que discutieron cómo evitar una escalada regional. ¿Pero qué tanto tiene poder Washington para evitar esto? Creo que parte de lo que estamos viendo es que Washington perdió mucho de ese poder. Está claro que Estados Unidos se ve como el gendarme de cierto orden regional que está buscando conservar, que una guerra es una afronta directa contra la idea de ese orden, particularmente una guerra en un año electoral para Estados Unidos puede tener un impacto muy perjudicial en la contienda que está muy ajustada en Estados Unidos y en Estados Unidos como también dentro del Partido Demócrata está en plena discusión la cantidad y la calidad del apoyo que el país tiene que dar a su principal aliado en la región que es Israel. La guerra actual en Gaza no se podría haber llevado adelante hasta el punto en el cual se llevó sin la ayuda económica de Estados Unidos que ya está como mínimo en el orden de los 12.500 millones de dólares y probablemente tenemos que pensar en algo mucho más alto y por lo tanto Estados Unidos se pone un lugar incómodo frente a esta situación sin lugar a dudas frente también a los asesinatos selectivos de fines de julio el de Beirut y también el de Teherán que Israel no se atribuyó la responsabilidad si sabía por qué no lo paró y si no lo sabía qué poco control tiene sobre el aliado al cual está armando y financiando así que todo esto se vuelve muy incómodo está claro que en el momento del enfrentamiento Estados Unidos puede desplegar también sus fuerzas y hacer un mensaje también transmitir el mensaje Irán de mantener su respuesta de forma limitada y ese es el principal recurso que tiene Estados Unidos pero está fracasando en el plano diplomático está fracasando donde antes tenía éxito que es en evitar que estas situaciones se le escapen dentro de sus objetivos y también eso está tensando la relación entre Estados Unidos e Israel donde está claro que Netanyahu está sujeto entre tensiones incompatibles dentro de su gobierno y hacia Estados Unidos y que no está pudiendo manejar esto de una forma que tal vez en otra época hubiese sido más digna y ya que estemos a tan solo cuatro meses de la crisis de abril enfrentándose una situación que es verdad que hoy se presenta de una menor escala pero que de vuelta vuelve a subir la tensión y el mundo está de vuelta al borde de lo que percibe puede llegar a desenvolverse hacia una guerra regional habla de una posesión de Estados Unidos que se va debilitando y sin una agenda que pueda realmente plasmar en realidad dentro del Medio Oriente usted habla entonces de cómo la diplomacia estadounidense está perdiendo eficacia frente a la contención de Israel Juan Antonio pero Kevin mencionó muy brevemente la disuasión militar que tiene Estados Unidos contra Irán y es que recordemos que en la zona Estados Unidos ha desplegado dos grupos de portaaviones y también un submarino que tiene misiles guiados en el campo militar ¿qué tanta capacidad de disuasión tiene Estados Unidos en Medio Oriente? contra Irán toda además tiene el apoyo de aliados o casi aliados que son países árabes en la zona que tienen tanto temor hacia Irán como lo podían tener hacia otro tercer país y entonces el aliado con el que cuentan es con Estados Unidos y lo cierto es que la capacidad de Estados Unidos con respecto a Irán es absoluta y junta de Israel no tiene ninguna oportunidad de hecho pues solo por mencionar la capacidad o las instalaciones de enriquecimiento de uranio que tiene Irán que están en instalaciones protegidas a bastante profundidad Estados Unidos ya utilizó una bomba que tiene en especial la GBU-43 que era tiene el sobrenombre de la madre de todas las bombas que la utilizó en Torabora contra Al-Qaeda en Afganistán cuando estaba en la montaña de Torabora en unas cuevas y lo cierto es que con esta bomba son 8.000 kilos de 8 toneladas de explosivo y que pues es casi como una micro bomba atómica y lo cierto es que puede la capacidad que tiene de Estados Unidos e Israel de destruir arrasar a Irán es bastante considerable y el apoyo que le pueden prestar los aliados sería muy limitado de todas formas hay que considerar como decía antes Kevin el tema el problema en Estados Unidos está en noviembre en las sienes la guerra de Vienan no la perdieron Estados Unidos y sus aliados allí en el teatro la pueden haber mantenido los años que quisieran se perdió en las televisiones sacaban las imágenes de los ataúdes saliendo de los aviones de carga y en el mall en las manifestaciones continuas que se hacían y que bueno pues amenazaban la reelección de los presidentes pero la guerra de Vienan militarmente se perdió en Washington claro es decir también volvemos al punto inicial de Kevin una batalla narrativa que va de muy ligada con la guerra ya para concluir Kevin quiero preguntarle entonces ya lo hemos discutido un poco pero para usted lo que vimos los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel son el comienzo de una escalada en la región o por decirlo de manera popular solo se están mostrando los dientes de sus capacidades creo que es el intento de cerrar este episodio la tensión entre ambas partes creo que acá el temor por una escalada es compartido por todos los principales actores y que por lo tanto este tipo de respuesta en el cual ambas pueden de alguna forma declarar victoria es una posibilidad todavía no segura pero es una posibilidad de una salida elegante ante una situación en la cual ninguno se podía dar el lujo de no tener la última palabra y en este tipo de situaciones como vimos también en abril entre Irán e Israel ambas tienen la posibilidad de decir que su operativo fue un éxito que el daño hacia la otra parte fue incalculable que la otra parte lo va a pensar mil veces antes de realizar un tipo de agresión como la que cometió y podemos volver a no la normalidad porque las relaciones de hostilidad no deberíamos tal vez naturalizarlas pero sí a una relación más cíclica y esperable que está costando mucho restaurar desde el 7 de octubre es decir usted abre una posibilidad a que este sea incluso el comienzo del fin de las hostilidades Juan Antonio muy brevemente ¿cómo interpreta usted lo que pasó el fin de semana? Pues ha sido como digo una batalla del relato una etapa capítulo de la batalla del relato donde bueno pues las dos partes se declaran vencedores como ocurren en casi todas las ocasiones en los últimos conflictos y donde realmente lo que se ha pretendido es no hacer demasiado daño para que el otro no se viese obligado a lanzarse a lo mismo y bueno pues es una situación que hemos pasado afortunadamente el mundo ha pasado del temor que se tenía de una escalada y Oriente Medio pues sigue tan vivo y tan caliente como estaba antes hay que pensar que el problema ahora con respecto a la que le queda vivo perdón Juan Antonio lastimosamente debo interrumpirlo porque se nos acaba el tiempo no alcanzamos a redondear la idea pero le agradezco a usted Juan Antonio del Castillo y a Kevin Ari Levin por acompañarnos en este programa y a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera ustedes sigan con nosotros ¡Gracias!